La lucha libre en Matamoros Los exóticos de allá De la zona de la capilla Señores, vámonos con las acciones Lo vivido en este combate Ahí estaba Mekito Y también Los dulcecitos y los exóticos Les quitaron los dulces para los pobres niños Allá arriba desde la parte alta La vecina también observando la lucha libre En Pampos y gratis, por supuesto Vámonos con las acciones Ahí está el momento en el cual la Mekito se va A las cuerdas la charita de la secundaria Venga, con esas tijeras espectaculares Sobre el luchador Al Lady Princess Que ahora sí se les peinó Patadas hacia afuera, turno De... Híjole, ¿qué les pasó? Ayer se le movieron Vamos ahora con la de Nuevo León Que venía con toda la chamaca De allá, de allá, de la campana En Monterrey, Nuevo León Venga, las tijeras Sobre la estrellita mágica Que por cierto, les mando saludos A ver cuándo vas allá A la capilla Acomodó en las comillas de harina Acomodó en las comillas de harina Acomodó en el patio El momento en el cual se aproximaba ya Pues el momento que se iban a llevar a la victoria Las técnicas han intentado también Levanto de la duda Una llave Venga, toque de espalda Por parte de Brisitos Que por cierto, se despeinó mucho en esta fusión No pasaba absolutamente nada Y esto fue lo que me encantó, Charly Venga La sincronía Entre estas dos chamacas Y este lance Para la fotografía Y para lo mejor de la semana Venga Brisitos Cuéntale, por favor Uno, dos, tres ¿Qué paso tan chévere? Ganaron las chamacas De la secundaria Otra vez ¿Quién detiene este par? ¡Andan pero con todo! Juan, se siente muy bonito Porque es lo que Para lo que practico día a día Para que la afición Me apoye Me grite Y esto nada más Sabemos y más fuerza Para seguir Esto es condena por esto Porque me dio una oportunidad Y porque pude ganar Muy bien Muy contenta De rellenar más amoros